¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola papi! ¡Hola! ¡Hola! Son las 3 y 41 de la mañana y estamos a punto de irnos. ¡Yay! ¡Más! Mira su almohadita que linda. Estamos fuera de la casa esperando el Uber para irnos. Espérate. Aquí con los moquitos pasando el rato. Yo no me traje ningún arete, no me traje ninguna cadena para estar más segura y más tranquila. ¡Nos vamos! Ese es el niño con más estilo que ustedes puedan ver. Señores, miren. Este pancito costó $13 dólares. $13 dólares. Está súper frío. Tenía más amor que otra cosa. No sé por qué le ponen tanto tiempo. Pero... $13 pesos. ¡Salud, mi hijo! No tiene nada especial, pero yo tenía una hambre tan grande que... Nos fuimos con los $13 pesos porque es que no hay más nada. Todo está cerrado. Este es el gate más chiquito que yo he visto. El bayern es $5 dólares. ¡Mentira! Qué fuerte que van a estar pagando con mayones. Chacho, no me asusten. Yo le dije a Ale, devuelve esos panes. Devuelvelo. Comemos gratis en el avión. Resulta! Como les desce. Nuestra cosa más que uno no se puede tener. No? Unh, unh. Unh! Unh, 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 unh. Unh, unh, unh. La madera. Patriculación. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy cute. Huele a limpio. La verde. Una terracita. Oh, mira. Oh, wow. Tenemos pool view. Para allá que vamos ahorita después de comida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, me dieron mi pool view. ¿Te quieres salir? Miren que cute el cual la cama This was my outfit for the airport Always oversized Cute I see agua por favor This is what I need Vamos a poner estas allá adentro Muchas gracias ¿Quieres algo mi amor? ¿Ladda? Oh mira ya le metió ahí Ya le resuelve rápido Baby amona si el baño Aquí está el baño Super cute Sí Déjalo que ponga en mano Oh yes Super cute Oh me gusta Entonces que aquí Por aquí Oh perdón Yo no sé abrir una puerta Wow Tenemos un rain shower Muy cute Y tenemos el toilet Muy cute Y me gusta que tiene un poquito de todo esta gente aquí Muy chévere Muy bueno ¿Quién llegó ahí? Corre 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 Ay mi amor Vamos a comer Ven afuera con papi Viviendo su mejor vida Mírenlo a él Señores Te gusta papi ¿Te gusta? Por fin vamos a comer algo Cogí un poquito de todo Para mí Para el baby ¿Eh? ¿Está ready para comer? Mira que linda Mi papi Pero tengo una hambre Que voy a empezar a comer Porque no aguanto El bebé y yo compartimos el plato Y como podrán ver Casi todo termina en el piso Hola Melex Mírame Hola Mira tu picada mojito en la frente ¿Quién te pico ahí mi amor? Yo tengo el can... Cada vez que me subo un avión Me sale una espinilla aquí Mírala allá Y esta de aquí Yo no me he hecho las cejas Ni me he sacado el dibujo Pero tengo un cansancio Y me acaba de como Me dio un pecozón el cansancio que tengo Yo creo que Me voy a recordar un rato Como quiera estar súper caliente Y el sol está bien picante Ahora mismo Pero qué dolor de cabeza Me está dando del cansancio De verdad necesito dos mil ratitos ¿Qué tú haces? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? 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 Yo no sé Hay tantos cielos Yo no sé quién está más contento Cielo, Alex Yo con el cansancio que tengo Lo que quiero es dormir Ya todos quieren coger calle Mira, 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 mira ¿Qué es lo tuyo? Fuimos a la playa por unos cuantos minutos Me quité esto porque ya me estaba oliendo demasiado Pero fuimos a la playa A la piscina en un cuantos minuticos Y de ahí no vinimos para afuera Porque salimos de 6 para la piscina Y eso no fue muy Nos quedamos dormidos Sí, nos quedamos dormidos un ratito Y este anda aquí grumpy Está bravito Está enojado porque está cansado Pero durmió rico, eh Ahora vamos a ir a comer Venimos aquí a coger un cafecito En esta área Que es pura cosa de café Muy chulo Mira qué chulo Y de aquí vamos a comer Los pecesitos te hacen comer Las cosas de los pies Miren, Alan cogí una bebida Y una batida Que ellos le hicieron de Melocotón Melocotón Yo cogí un iced coffee De descafeinado Y Malek No estoy todavía Es lo que quiere es cama Él quiere comer Y después cama Pero ahora vamos a ir A buscar a dónde comer Porque están todos los restaurantes Míralo, míralo Ven Cheers Eso Ay, qué lindo Muy bien Buenos días Día 2 Vamos a desayunar ahora Porque el hambre Mira la carita Tú puedes decir Que tiene hambre Pero Hoy lo que vamos a hacer Que Ya son las 7 y 8 Nos despertamos a las 6 y media El baby durmió riquísimo Durmió con nosotros en la cama Aunque él tenía su cunita Esa cunita no duró mucho Era muy dura para él Pero Lo cierto es que ahora Vamos a desayunar Yo voy a buscarme un juguito detox Donde mismo busqué El café de ayer Y vamos a Comer Desayuno Y de ahí Vamos a caminar A conocer el rizón un poco Porque Ya Tenemos los power Miren Súper calladito Oh my god Yo amo República Dominicana Con locura Es porque Ellos tienen Es que hay como un olorcito En particular No sé qué Como la naturaleza Como huele aquí Oh my god Me encanta Salud papi Hasta ahora No han tratado Súper bien la gente Mira Tengo una toalla aquí Me molesto Sacamos al jefe Que caminaron ching Yo tengo miedo Que él se caiga Porque tú sabes Que aquí se cae A rasparse Todas las rodillas Ven Mira Ale está en el baño Él está mirando A Ale Por él La brechita Y entre el medio De la pared Y la puerta Mira Eso Camina Ven Vamos Camina tú Ven papi Ven Alex Ven Ay se lo sacó Qué conveniente Que me creciera Una uña Del pie Súper larga Ahora me molesto Muchísimo Ven Ahorita vamos a meter A Alex Aquí A ver qué tal A ver si le gusta Mira un Playground ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Mentira en ese ratito? ¿No? ¿No? Vamos a buscar en las coales Fui hasta allá También el toallero Pero no había nada Wow Pero si fue rapidísimo Pero debiste cogerla Pero ya está bien Todavía hay tiempo No, no, no Ahí está Ay podemos subir allá arriba La mañana Nueve de la mañana Ya estamos Out And about Málex Aquí está El famoso faro Señores Miren esto O sea Esto no canta La belleza Guau Tiene una casa Tiene una casa así Con una vista A la montaña Pero si lo tira Para abajo Dame los lentes Dámelo Te pica la oreja Te pica la oreja Papi Te pica la oreja ¿No? 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 Si su niño no puede Pupi ¿No? ¿No? Yey ¡Caca! Ay El lago Mira el lago Este niño le encantó La playa Yo pensé Que no le iba a gustar Pero no le encantó La vaca Lola Ay ¡Eso! ¡Ay qué lindo! ¡Aleks! ¿Entonces él lloró conmigo y contigo no? Explícame eso Vamos a chequear todas las jamacas a ver si no encontramos algo más ¿Me ve alguien dejó uno de ellos? No, no, no lo sé conmigo ¡Caya! ¡Baba, bababa! Esa botellita en cualquier lugar, así como el diseñito pequeño ¡Pá! Te la quito la venía a 20-25 ¡Ay Dios mío! ¡Se me iba a salir el corazón! ¡Me atacó un pajarito! Yo quiero ver si lo van a atacar ellos también Por ahí hay un pajarito que está atacando a todo el que pasa por ahí Yo estoy filmando Ya, 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 ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Un simulador que el dente está mirando Mira, hay un pajarito que nos está atacando a todo el mundo que pasa por ahí Mira, ya está Oh my God, me atacó literalmente, fue mi cabeza Estoy, estoy, ¿qué? Yo nada más le dije, dale, el baby, el baby Agarré una chancleta y dije, ven que si me acerco otra vez le meto un chancleta El cafecito, el bebé, Malex Venimos a cambiar a la criatura un ratito Te puedes comer, ahora nos vamos a poner rociador Y nos fuimos, vámonos, vámonos Tenemos una reservación ahora mismo, en 5 minutos Le puse mi lentecito de chin que me compré, muy fashion No puedo comer las, like, excuse me Esta no es muy buena, pero me maquillé un poquito Y me puse el mismo vestido de ayer Oh, mis zapatos, this is not what I wanted to wear Ya me acordé mis shoes Ay señor, no me llega tarde because of me Ok, ahora sí, me voy a ir así Estamos ready Ay, qué lindo, mi dada Ay, Dios mío, señores, yo no puedo creer que vamos a estar aquí por dos días Tres días más, yo no llego Yo tengo que, ay, yo no sé si cancelo el último día Señores, la cosa más funny nos pasó ahora en el elevador Nosotros ahí parados como dos yucas Abajo de eso Mira, mira, toca la puerta, ven Como dos yucas parados ahí Esperando que el elevador bajé Y yo dije, diana, esto sí está durando, ¿y qué fue? Hoy sí se hizo largo, ¿verdad? De un piso al otro Y cuando miramos, nunca habíamos presionado el botón para bajar Dos yucas Y medio Hoy ya es como el día dos O el día tres ya oficialmente Y ya yo me quiero ir Ya yo me quiero ir Salimos un ratito de noche Señores, yo no me he apiado este vestido Está demasiado cómodo para estar aquí adentro Y no, I'm sorry Yo traje mucha ropa Pero como que Está oficialmente día tres Y nosotros no quedamos ahí Like No queremos ir No hay que terminar el cuarto todo el día Pero es como que Tú sabes, tener un buffet ahí Y tener muchas opciones Y piscina el día entero Y playa Quizás que nosotros no nos sabemos relajar Y disfrutar Que no estamos haciendo nada Por lo menos en mi caso Yo no disfruto Si no tengo un plan Una rutina Una cosa O sea, a mí se me está haciendo muy difícil No lo estoy disfrutando al máximo Este, en el otro lado Quién sabe Él va con el flow Pero yo no puedo No lo estoy disfrutando al máximo